Venga va, tercera parte Vamos al lío Venga, pasamos al 12-13 Tenemos aquí la Totally Sortified Acabada en 8-8-3 Ya sabéis, seis sobres Y aquí viene un hit en cada sobre Nada más vendrá Pack de Kobe Anthology Se lo va a llevar Lakers Se lo lleva Supersonic 72 Vamos a ver, nunca hemos sacado ninguna numerada De aquí algún día Pero algún día sacar algo Tenemos aquí a Kobe 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 Todas normales, muy chulas todas Pero Ahí lo tenemos Y vamos allá A ver qué tal esta El señor Rookie, por ejemplo, de Hawaii, de Clay Thompson Jared Challenger Esta creo que también es Rookie En efecto Rookie de Jared Challenger Daniel Gibson Por aquí Carl Landry Aquí tenéis que ir con cuidado Que siempre pasa lo mismo Aquí tenéis Con los New Orleans Y en verdad es para Warriors Así que fijaos bien Y luego tenemos aquí a Festus S. Deli Versión Gold Uno de 25 Ahí lo veis Uno de 25 On Card Rookie Roll Call Para Golden State Warriors Se la lleva Michael 86 Podría ser Craig Thompson Y Decoy Y por aquí la numerada Que irá para Denver Nuggets Ahí lo veis Red paralel a 499 Para Denver Nuggets De Pittsburgh Tenemos a Jimmy Butler Esta No es Rookie Pero bueno Es del año Es que estos años son un lío Porque fue la del lockout Jimmy Butler en los Bulls Pero no sé si sería Rookie Johan Petro Zach Randolph Y por aquí Jersey De Marshawn Brooks Para los Brooklyn Nets Va sin numeración Se la lleva Valde Chucky Y seguimos con Parallel Red De Jan Wesley A 499 Para los Washington Wizards De Ian Valero Venga a ver Si sacamos algo mejor Marquis Tick Caron Butler Wesley Matthews Y por aquí Rookie Roll Call Sin numeración Auto On Card De Tyler Zellerback Para Cleveland Cavaliers De Paco Spain Flojillo Tenemos Decoy Y por aquí André Dramon A 499 Parallel Red Detroit Piston Se la lleva Melo Esta sí que es Rookie Kart Y Cam Butler Matthews Y Marquis Tick Venga a ver Si tenemos un poco Más de suerte Está siendo flojilla Gustavo Aion Jerry Staghouse Por aquí Una Blue A 299 De Alfaruk Aminu Va para New Orleans Hornets Que son Siempre me lío Madre mía New Orleans Hornets Ahora mismo Son los Pelicans Creo A ver New Orleans Hornets Y ahora son los Pelicans Por lo tanto Va para Unairo Y luego tenemos aquí A Rookie Roll Call De Tom Moore Va con los Celtics Pero Ya veis El logo De los Orlando Magic Por lo tanto X Gundel Se la lleva Tres Firmitas Flojillas Aunque una era Gold A 25 Seguimos Por aquí Con el de Koi Ryan Anderson Para los New Orleans Hornets A 499 Gustavo Aion Jerry Staghouse Venga Últimos dos sobres A ver si lo mejoramos Estas boxes Dan gusto de abrir Porque vienen Muchos hits Pero Son a veces Muy flojillos Vamos a ver Quedarían ahora Los jerseys Tenemos a Marshawn Brooks Andris Biedrins Tenemos una Blue De Kyle Lowry Pero va para Raptors Numerada 299 Toronto los lleva Bronson Tenemos a Manu Ginobili Para los Spurs De Capitán Chica 499 Y por aquí Es Andrew Bynum Y va para Los Sixers Ahí lo veis Filadelfia Seventisixers Ahí está el logo Filadelfia Los lleva Waze Y último Sobrecito De la Totally Que de momento Flojilla Y parece Que lo va a ser Tenemos a Bradley Bill Que es Rookie Card Va para Washington Ayan Valero Seguimos con Hakim Warwick Jeff Taylor Para los Bobcats A 299 Por detrás Kyle Corber Va para Atlanta Hawks De Chufi Castro Y el hit De Bueno No está mal Y además Aquí pone Prime Va para Chicago Bulls Se la lleva Juandic Ahora a ver Al girar Pues nada mal Nada mal Hemos salvado Un poco La box Numerada A 10 Es Además 7 De 10 Y es Jersey Number Así que Nada mal Patch Bueno es el Trim Que se llama No es bordado Del todo Pero son Digamos 4 colores Distintos 1 2 3 Y bueno 4 Depende como lo mires Nada mal Al menos Hemos salvado Un poco La box Porque ha salido Un buen hit Esto es un buen hit Y Jersey Number De Tony Kukoc Nada nada mal Esta Box un poco Salvada Pues bueno Estamos en racha Y aún nos quedan La Spectra La Chronicles Y la Crown Royal Venga Vamos a Por la Crown Ahí por la Chronicles Que hacía tiempo Que no abríamos Estas las veis No me acaban de gustar Pero los inserts Y los rookies Las variaciones Que son una mezcla De todas las colecciones No está mal Número de serie Acabado en 89 Bueno Esto se abría así Sacamos los Cachos sobres Nada por aquí Todo chaco de sobres Sobre todo De en medio A ver que tal Esta box Porque es una buena Generación De rookies Ahí tenemos Las veis Eric Bledsoe Kristaps Porzingis Goran Dragic Rodney Hood Por aquí El primer para él Queda más Es Rookie card De Frank Mason III Para los Sacramento Kings De Boira Y está numerada A nada Ah no Es que no es para él Perdón El paralel Es el siguiente Que es de Bradley Bill Va para los Detroit Pistons De Melo Y está numerado A 299 Versión Purple Por aquí Viene el hit Vamos por detrás Más veis Danilo Galinari Marcus Morris Perdón Kemba Walker Paul Millsap Y por aquí Ojito Nikola Jokic Y es numerada A 8 de 10 Gold paralel De Nikola Jokic Va para Denver Nuggets Enhorabuena Pittsburgh Nada Nada mal Un paralel Gold A 10 De Jokic Seguramente será All Star Este año Esperemos Porque se lo merece Lo dejamos aquí Aparte Nada mal Paralel A 10 Luego por detrás Vendrían Las Rookies Otra vez Frank Mason The Third Edición Momentum Va sin numeración Luego tenemos A Tyler Dorsey A 249 Edición Brilliance Esta iría para Atlanta Hawks De Chufi Castro Por aquí Dwayne Bacon A 199 Versión Panini Esta va para Los Hornets De Citizen De Citizen 23 Y el Hit Aquí tenemos Esta El Hit Pues mira Es Oji Anunobi La firma Es realmente Una mierda Con perdón Pero un jugador A mi me gusta bastante Y con Yo creo que tiene Mucha proyección En los Raptors Va teniendo minutos Buen defensor Estilo un poco Kawai Nada mal Este tío Yo considero Esto un buen hit Numerada 199 Es en sticker Es en rookie year Creo Y se va para Toronto Raptor Se la lleva Bronson Pues buen hit Nada mal Pues un buen sobre Con la gold De Joe Kic Y el auto De Anunobi Dejamos este Que es el gordo Para el final Seguimos Con el segundo sobre Vamos con Anthony Davis Mike Conley CJ McCollum Kevin Love Por aquí Rookie de Tony Bradley Paralel Red A 299 De Zach Randolph Para Sacramento King Se la lleva Boira Hit por aquí Así que Iremos Por detrás Tenemos Para Milwaukee Bucks Versión Pineapple DJ Wilson Milwaukee De Jose V15 Estaba sin Numerar Por aquí Una buena Rookie Edición Momentum Dennis Smith Jr. Aunque está Perdiendo un poco De protagonismo Con Luca Donchich A su lado Estaba para Dallas Mavericks De Freiburg Buena Rookie Esto Por aquí Seguimos con Reggie Jackson Andrew Wiggins Nicholas Batum Draymond Green Luego tenemos ¿Qué más? Por aquí Dylan Brooks Esta además es Paralel A 299 Va para Memphis Grizzlies Es Rookie Y por aquí Hay otra Rookie Nada mal De la versión Pineapple A 99 Para Phoenix Sons Josh Jackson Phoenix Sons Los lleva Harry 81 Buen Rookie También Y vamos a ver El hit De esta box Hay de este Sobre A ver Que tal Pues bueno No está mal Aunque Las últimas noticias Pensaba que sería Firmada La verdad Bueno Es una buena Jersey A 199 Veteran Rorishish Change In OKC Carmelo Lanzani Que ha durado Diez partidos En los Rockets Yo creo que no sabe Ser Ya una Cuarta arma Quinta arma Un sexto hombre Quiere ser Siempre El número uno Del equipo Ya no Tiene A lo mejor Las capacidades Para hacerlo Ahora a ver Por quien ficha A lo mejor Ficha por Lakers Con su amistad Con Lebron O algo Pero bueno Ya veremos Esta va para OKC Oklahoma Lo lleva Rondador 31 Que se lleva Jumbo Jersey De Carmelo Y vamos Con el último Sobre De La box De Chronicles Que no está Siendo Mala De momento Aquí vemos Bueno Damian Lillard Julius Randle La Marcus Aldridge Dario Saric Traspasado A Timberwolves Rookie card De Frank Tilikina De New York Knicks Se la lleva Key 11 Paralel Blue Hassan Whiteside A 199 Va para Miami Heat De Juandic Y por aquí Viene un Decoy Saltaremos El Heat Por aquí Por ejemplo Tenemos A Oji Anunobi A249 Versión Momentum Red Va para Toronto De Bronson Buen rookie También Seguimos Con Daniel Teis Para Boston Celtics Rookie card Paralel A 149 Se la lleva Boston Es Bronson Que se lleva Aquí todo Y se lleva También La siguiente La Majestic Rookie card De Jason Tatum Para Bronson También Para Para los Celtics Estaba Sin numerar Pero Muy Buen Rookie card Malik Monk Rookie Versión Panini Se la lleva Hornets The Citizen 23 Seguimos Con Mass Base Tenemos A Tony Parker Dwayne Wade Jimmy Butler Stephen Curry Por aquí El Decoy Cogemos Otro Sacamos Este Y Es Tony Bradley En Sticker Jersey A 99 Rookie Year Va Para Utah Jazz Se la lleva Gil Canus Firma Un poco Cutre Pero bueno En general No ha estado Nada mal Esta box De Chronicles Muy chula Pues ya Tenemos Abiertas 5 boxes Nos quedará La Spectra Y la Crown Royal Que abriremos En el Siguiente Vídeo Hasta ahora singer Incim C ¡Gracias!